Castelo, ya ayer, ayer te entregaron la constancia de votación en mayoría. ¿Cómo te sientes, Raúl, de encabezar y representar el Distrito de Esquilta? Nos sentimos muy contentos de representar una gran responsabilidad en el Congreso del Estado, donde lo primero que haremos es ver lo del presupuesto de ingresos y de egresos y reorientar ese recurso a lo más sensible de las comunidades sonorensas. Así es. Parte también de lo mucho que se ha dicho es el abandono en el que están las comisarías, las delegaciones. ¿Qué va a ser el apoyo para impulsar que no se centralice nada más el presupuesto de aquí en la ciudad, sino que también se ve el desarrollo de las comisarías más alejadas? Bueno, también habría que agregar que las colonias populares están completamente desatendidas en cualquier tema que le toquen a las colonias, pues le queremos. En el caso de las comisarías, tienen problemas muy sensibles en el tema de agua potable, sobre todo a las comunidades del Valle del Yaqui, incluyendo a las comisarías. Requerimos una planta de agua potable en Pueblo Yaqui, en la Marte Regómez. El problema de seguridad pública, pues ya lo han escuchado ustedes. Ciudad Obregón es de las ciudades más violentas del país y del mundo. En el caso de Pueblo Yaqui, en el caso de las comunidades rurales, pues también no son ajenas a esto. El campo 16 no tiene seguridad pública desde hace 12 años y así están muchas comunidades. Tenemos problemas en el tema de las escuelas con vandalismo, escuelas cerradas como el DNT, está cerrada la escuela primaria, los centros de salud cerrados y los que están abiertos tienen problemas de médicos y problemas de... pues no hay medicina, ¿no? En todos los temas del deporte estamos en el completo abandono. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a etiquetar recursos aquí con el alcalde, aparte del presupuesto del municipio, y vamos a... platicamos con Canacintra, con los buscadores industriales, para que vengan y se coloquen aquí en Cajeme. Y sacamos cuenta que en Ciudad Obregón una hectárea vale entre 60 y 80 millones de pesos, cuando aquí a 20 kilómetros, en el Tobarito, en Pueblo Yaqui, valen 260 veces menos. Con los mismos servicios públicos que hay aquí en Cajeme, una industria a lo que requiere es acceso, o sea, por lo que ya aquí en la Marta en Cajeme hay, agua, el caso de electricidad y el caso de todos los servicios públicos, ¿no? Entonces hicimos un acuerdo de empezar a buscar para llevar fábricas a... en este caso al Tobarito, a las dos comisarías, donde está la mano de obra. Y aparte de eso, pues tenemos un problema de emigración de las comunidades rurales hacia la ciudad, formando cinturones de poder. Queremos resolver el camino. ¿Se encontrará un proyecto especial en el caso de atender la dobladicción a los campos agrícolas, que es muy fuerte por el consumo de cristal? Bueno, es general, ¿no? O sea, también las colonias populares tienen este problema. Y obviamente que en la comunidad rurales se refleja, porque pues ahí nos conocemos todos, y vamos a, en la búsqueda de capacitación, en el combate contra las adicciones, en fórmula con una mezcla con el deporte y la seguridad pública. Para poder bajar los niños delincuentes, vamos a atacar las consecuencias que, en este sentido, es apoyar en la capacitación a las familias de los que son adictos. ¿Esas propuestas que trae y se pueden realizar a punto de plazo? Es decir, que ahora que vas a llegar, vas a ver el tema del presupuesto. ¿Pudieras que la verdad de que hay un acuerdo rural que haya? Es que de hecho lo vamos a hacer. De hecho vamos a reorientar el presupuesto. Vamos a... Por primera vez en la historia de Sonora, no es de década, es de la historia de Sonora, va a estar un congreso que no está sometido a la justicia. Va a estar un congreso que realmente va a estar representado con mayoría absoluta por los ciudadanos. Entonces, en ese aspecto vamos a poder establecer un gobierno de acuerdo con el Ejecutivo y el Poder de la Ciudad, enfocado al beneficio de los ciudadanos. Oye, el Distrito de los Provinces es predominantemente agrícola. ¿Cuál es tu postura en el tema de la independencia? Y como diputado, ¿qué vas a hacer? Yo voy a defender los ciudadanos. Ya lo he dicho varias veces, en cualquier tema del municipio voy a defender los caquemenses. En el tema del agua vamos a la búsqueda de recursos para el establecimiento de las agarmas. Las agarmas de hecho siempre lo hacen. Que no queramos acceder a ellos o que no hagamos uso de ellos, pues es una irresponsabilidad principalmente de quienes lo tienen que hacer. Es decir, el 65% de los terrenos de Hermosillo están tecnificados con sistemas de riego. El 75% del Valle de Guaymas y de Empalme están tecnificados con sistemas de riego. En Cajeme, menos del 5% en el Valle de Guaymas y de Empalme están tecnificados. Tenemos que aumentar el abono de agua en ese sentido y no andar con tantas líneas que nos repasen el agua. ¿Qué es eso? Tenemos, hay agua suficiente para cuidarla. O sea, yo creo que este tema está muy debatido. Habría que verle, preguntarle a la gobernadora si va a cerrar el acueducto. Habría que preguntarle al secretario de Agricultura si va a cerrar el acueducto. Habría que preguntarle a los que encabezaron las luchas para este tema y que prometieron a los canquemenses cerrar el acueducto. ¿Qué postura tienen ahí? La postura mía es defender a los canquemenses en todos los temas, incluyendo el de agua. ¿Y es que usted es de acuerdo de cerrar o habría que se quede el acueducto? Nada más, ¿estás de acuerdo o estás en contra de la acueducto? Si tú es de acuerdo, que haya más agua para el acueducto.